Y Dios no rechaza oración, la oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él levanta tus manos, es hora de vencer Cantamos Oh alaba, simplemente alaba, si estás llorando alaba En la prueba alaba, si estás sufriendo alaba No importa alaba, tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Vamos alaba a este león Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Esa cantar fuerte Cuando Él queda en silencio Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Sí, Señor Alaba a Dios Y basta solamente esperar lo que Dios dirá hacer Alaba a Dios Alaba a Dios Y cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza, Él es tu sana Y Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Y Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Su pueblo te adora, Señor Recibe tu alabanza Recibe tu alabanza Recibe tu alabanza, Señor Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Te adoramos Todos te adoramos Aleluya